En torno a 90 personas acudieron a la 14ª jornada de repoblación de árboles organizada por la Asociación de Mujeres de Cutanda. La cita que ya es habitual en el calendario cutandino se programó inicialmente para el 3 de marzo, pero no se pudo desarrollar por la nieve. Por ello, finalmente se eligió la mañana del pasado día 29, coincidiendo además con Viernes Santo. La actividad busca dinamizar el municipio y movilizar por lo tanto a cutandinos y cutandinas que viven en la localidad y fuera de ella, así como concienciar de la necesidad del cuidado del entorno natural. Este año pequeños y mayores pusieron rumbo al barranco próximo a la Fuente Vieja donde plantaron 500 ejemplares, 200 fueron Carrascas y el resto Sabinas. La jornada de repoblación en Cutanda siempre se acompaña de una cena de convivencia previa que ya tuvieron en la fecha original y de un almuerzo y comida el día de la celebración. En esta ocasión, tras la plantación, se juntaron todos en la Fuente Vieja para almorzar, reponer fuerzas y seguir creando comunidad. Con la labor bien hecha, ahora queda que los árboles se asienten en el área elegida y de forma paulatina se vea su crecimiento.